El defensor del pueblo, Freddy Carrión, salió de la cárcel 4 de Quito para presentarse en la asamblea y hacerse cargo de su defensa en el juicio político que se sigue en su contra por incumplimiento de funciones. Aunque el proceso lleva varios días, Carrión asumió su defensa para interrogar a varios de sus testigos llamados a la comisión de fiscalización. Entre ellos estuvo su esposa, quien centró su exposición en que la acusación de abuso sexual por la que Carrión sigue en la cárcel fue forjada y responde a un plan político. Que las versiones cambiadas, los partes policiales adulterados, dejan constancia de que todas estas irregularidades son más que una trampa, un show. Pidió que se investigue porque en el departamento del ex ministro de salud, Mauro Falconi, en donde ocurrieron los incidentes que ahora tienen a su esposo en la cárcel, se encontraron 47 mil dólares. Exhibió documentos del proceso judicial sobre el tema. Sofía Arroyo, prima de la supuesta víctima, que fue la persona que intentó sacar clandestinamente el dinero en una mochila negra y fue sorprendida por la Policía Nacional que impidió que se llevara ese dinero. También comparecieron el ex defensor del pueblo en Galápagos, Milton Castillo, así como el presidente subrogante del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero. Con ellos, Carrión intentó posicionar que siguen funciones y que la actuación de Zayda Rovira frente a la defensoría es ilegal. Que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida cautelar, no es un anticipo de pena. Por lo tanto, a no ser un anticipo de pena, conservo todos mis derechos. De la actual defensora, que en estos momentos se encuentra usurpando el cargo, se ha generado esta dicotomía, este problema. En el juicio político contra Carrión ya han comparecido altos jefes policiales, ex ministros y funcionarios de varias instituciones. Este sábado también está previsto que se presente la fiscal general Diana Salazar.